Está en www.predeccionprimera.com, noticias online. No es lo que se evitó, lo que se destruyó en ese momento, sino lo que estaba comenzando a construir a partir de entonces. Y a partir de entonces se reafirmó, se reafirmó la vocación integracionista, se reafirmó la vocación de un compromiso más solidario y más fuerte de los distintos países con sus pueblos, con la justicia social, con los derechos humanos. Entonces creo que sí que hay un antes y un después, y que eso fue una señal de que podíamos, o sea, podíamos seguir adelante sin tutela, sin protección. Ustedes saben, UNASUR ha demostrado mucho músculo y ha demostrado mucha vigencia aún antes de entrar en vigor. Fue fundamental en la solución de los problemas fronterizos entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela, en la crisis institucional de Ecuador, en el proyecto secesionista boliviano. Todo eso fue resuelto por UNASUR. Y estamos encontrando los mecanismos para seguir concertando políticas, concertar políticas propositivas y activas, aquellas que obviamente nos llevan a un camino de mayor justicia social, a tener mayor conocimiento acumulado, a tener mayor inversión acumulada, y más trabajo conjunto en los temas fundamentales que hacen a las agendas de los países. Las relaciones bilaterales son muy buenas y siguen creciendo. Siempre dos países como Uruguay y Argentina tienen una agenda común muy grande, muy amplia, y que siempre tiene aspectos que ir resolviendo. Pero tenemos las instancias de diálogo, tenemos el compromiso político de ser fundacionales en el crecimiento de muchos temas. Si tenemos en cuenta lo que ha sido la agenda en el último año y medio, que lleva el presidente Mujica en gestión, vemos que se han logrado cosas que antes llevaron 10 años resolver. Tenemos un acuerdo para el dragado del canal Martín García, hemos avanzado en el dragado también prácticamente listo, el dragado del río Uruguay, hemos avanzado en temas comerciales, hemos consolidado una agenda social, tenemos interconexión y encadenamiento productivo. Entonces tenemos todos los temas de energía con acuerdo político para el regasificador y espero que los aspectos técnicos queden resueltos muy pronto. Entonces, verdaderamente hemos ido en todas las obras, infraestructura, navegación, energía, temas sociales, temas comerciales, hemos dado avances sustanciales y muy grandes. Siempre va a haber temas para resolver, siempre hay mucho más para crecer y estamos en eso. Creo que la posibilidad de recuperar en términos concretos el sentido de la construcción de una vida mejor para todos nuestros representados, para todos los trabajadores, para todos los integrantes de los movimientos sociales. Siempre que había que luchar, o mejor dicho, que plantear mejor salario, más presupuesto educativo, mejor presupuesto para la salud, asignación universal por hijo, la respuesta era que no se podía, que había un formato al que había que responder, que era lo que mandaba el FMI internacional, y que cualquier otra cosa era un salto al abismo, era irse al vacío, era ensayar políticas populistas, etcétera, etcétera. El no al alca demostró que todo eso era posible. E hizo que, de ser países que teníamos coincidencia, Venezuela, Argentina, Cuba, Uruguay, Bolivia, nos convirtiéramos en una unidad y en un proceso que avanza de forma conjunta. Creo que esta es la gran diferencia. Cuando hoy acá en los paneles había un pibe joven que en esa época no había nacido. Y planteé una pregunta, ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos dicho sí al alca? Si se hubiese firmado efectivamente. Y decíamos algo muy concreto, bueno, México es el alca. México es un país que a través del nafta está viviendo en las condiciones que hoy viviríamos nosotros. México tiene Producto Bruto Interno por debajo de cero, tiene un proceso de expulsión de mano de obra abrumador y tiene condiciones de vida de su población cada vez peores. Eso es lo que nos hubiese tocado a nosotros, pagar la crisis de los países del norte siendo el patio trasero de ellos. Y yo creo que con la crisis que existe descomunal en los países del norte, con ese anarcocapitalismo que también describió Cristina con valentía, ahora cuando estuvimos reunidos con la Confederación Sindical Internacional en Canes, con esa enorme injusticia que significa seguir hundiendo a los pueblos en el callejón sin salida de ajuste tras ajuste, nosotros tenemos que aprender que la única posibilidad concreta que tenemos es la unidad. Tenemos que crear un comercio intrazón, es decir, para intercambiar entre los propios países de la región, tenemos que generar proyectos energéticos comunes, tenemos que generar soberanía alimenticia, es decir, garantizar el alimento para la región. Hay países que tienen energía, otros que tenemos alimentos, otros que tienen más desarrollo tecnológico, eso todo hay que unirlo, porque América Latina necesita constituirse como una región cuyas fronteras nacionales sean la sumatoria de todas nuestras fronteras. Ya no basta con que una nación quiera emprender un camino a autonomía. Si no logramos como continente sostener esa autonomía, nos van a terminar llevando a pagarles la crisis a ellos, que es lo que de alguna manera están haciendo las empresas multinacionales que hoy están repatriando a sus países donde están las casas matrices, las utilidades que obtienen acá para tratar de tapar el agujero negro que tienen en el norte. Entonces hay que abrir los ojos y darle oxígeno a esta construcción latinoamericana porque es clave para que no terminemos pagando por ello. Primero algo muy claro, la Confederación Sindical Internacional quería que sí o sí la reunión con Cristina Kirchner, que finalmente se hizo en Canes, fuera antes de que el G20 sesionara. Porque ellos sabían que Cristina iba a tener definiciones precisas, contundentes. Más empleo, más regulación por parte del Estado, eliminación de las políticas de ajuste, generar poder de compra en los sectores populares, reactivar la economía, condenar a la especulación financiera, condenar como lo hizo claramente estos vaivenes de la bolsa que cada vez que sube y baja, dejan un tendal de desocupado y 4 o 5 vivos que se llenan los bolsillos. Todo eso, dicho por Cristina, antes de la sesión de los jefes de Estado, evidentemente tuvo una influencia muy grande. Hoy lo reconoce Somavía. Y ha generado una mirada distinta que la que existía hace 5 o 7 u 8 años. Hace 8 años nosotros éramos vistos, los del sur de América, como bichos raros. Vivíamos en el último rincón del mundo y podíamos darnos el lujo de hacer algunas políticas que en última instancia se sostenían en lo que ellos denominaban el populismo, pero que no nos iban a conducir a nada. Hoy nos están mirando con atención. Hoy las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y muchos sectores políticos están viendo que en esta parte del mundo se generó una alternativa que hace posible en otro camino distinto al que ofrece el Fondo Monetario y los grupos financieros. Tanto es así, y a mí me impresionó, por supuesto me dio orgullo, escuchar a la Presidenta de la Confederación Sindical Internacional decir en una conferencia de prensa el triunfo de Cristina Kirchner fue una esperanza abierta, no solamente para los argentinos, para todos los trabajadores del mundo. Entonces creo que eso es lo que cambió.